Con este video finalizamos de estudiar los 5 métodos incluyendo el método gráfico para la resolución de ecuaciones o sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y dos expresiones. El método de determinantes implica conocer el concepto de determinante. Empecemos por decir que es una determinante. Una determinante es una colección de valores que se encuentran organizados de forma horizontal y de forma vertical. Ellos generalmente se identifican con letras. Por ejemplo, tenemos la determinante Q que es igual a la colección de valores 1, 2, 3, 0. Podemos tener por otro lado la determinante F que es igual a los valores 0, 6. Tenemos también la determinante delta, la cual puede ser igual a A, X, Y, B. Y de la cual podemos llegar a un único valor aplicando una sencilla operación basada en la famosa regla de Cramer. La regla de Cramer resulta ser una norma en la cual podemos conocer el valor de una determinante o de una colección ordenada de valores en los cuales obtenemos la diferencia del producto cruzado entre la colección de valores. Esto es multiplicando diagonalmente desde la izquierda hacia la derecha y a esto aplicando la diferencia de la multiplicación o del producto de los términos de derecha hacia izquierda. Si nosotros quisiéramos rápidamente establecer el valor de la determinante Q tendríamos lo siguiente. 1 por 0, para este caso sería igual a 0 y a ello le voy a restar el producto o la multiplicación entre la siguiente pareja diagonal. 2 por 3, que sería 6. Realizando esta multiplicación, para este ejemplo, la determinante Q resultaría ser igual a menos 6. Si quisiéramos trabajarlo con la determinante delta, se opera de la misma manera. Hacemos la primera multiplicación, la cual decimos que la determinante delta es igual a A por B, cuyo resultado es AB, y a ello le vamos a restar el resultado de la siguiente multiplicación, que sería X por Y, el cual es XY. Para este caso estamos utilizando factores algebraicos y vemos que estos dos términos son irreducibles. Por lo tanto, el valor para esta determinante delta estaría establecido por esta diferencia, por esta resta. ¿Cómo aplicamos entonces este método de determinantes a la resolución de ecuaciones? Ya lo vamos a ver a continuación. Para poder verlo con detalle, nos vamos a apoyar en este sistema de ecuaciones. Es exactamente la misma temática que hemos venido estudiando con los métodos anteriores, en el cual tenemos dos expresiones con dos valores desconocidos, valor X y valor Y. Para aplicar el método de determinantes, tenemos que establecer cuáles son los coeficientes y ordenarlos, catalogarlos ordenadamente en una determinante. Empecemos entonces por extraer los coeficientes de la letra X y de la letra Y y establezcamos los números resultantes, los miembros de la derecha de cada una de las expresiones de las ecuaciones y las llamaremos solución, por encontrarse de un lado del igual completamente solo, cual si fueran la solución de una operación matemática. Empecemos extrayendo entonces los coeficientes para X. Se darán cuenta de que los voy a tomar ordenadamente, tal cual se encuentran escritos en la expresión. Para la X, de la expresión a la cual cariñosamente llamaremos número 1, el coeficiente de X, que no está acá, pero sabemos que es 1. Además, sabemos que este 1 no es negativo, porque no tenemos ningún menos por delante que me indique que el coeficiente es negativo. El siguiente coeficiente de la expresión a la cual cariñosamente vamos a llamar expresión número 2, será 3. Y tal cual están indicados en el sistema, los voy a colocar uno debajo del otro. Procederemos a hacer lo propio con los coeficientes de la letra Y. Para la primera expresión, el coeficiente de Y es 2 positivo, es evidente, y para el coeficiente de Y en la segunda expresión, el coeficiente es 1, sabes que no está acá, pero sabes implícitamente que es 1, y ese 1 además es negativo, fíjate el menos que tenemos acá, dígito. Vamos a decir entonces que los coeficientes son 2 y menos 1. Y finalmente voy a capturar estos valores, que son los valores de la solución, los que están en el mismo a la derecha de cada ecuación. Para la expresión 1 será 4, para la expresión 2 será 5. Tengo entonces mis valores, ahora lo que tengo que hacer es catalogarlos y coleccionarlos, relacionándolos cuidadosamente entre los valores de la solución, los valores de la Y y los valores de la X. Inicialmente, ¿qué nos indica la regla de Cramer? Nos indica para estos casos, en los que podemos resolver un sistema de ecuaciones, que la determinante, llamémosla delta, de las soluciones, o la variación de las soluciones, será igual a la colección de los valores de X y de Y. En este caso, los valores de X son 1 y 3, en el mismo orden que los he puesto acá, y los valores de Y serán 2 y menos 1. Si nosotros hacemos la resolución inmediata de esta determinante, operamos del siguiente modo. Tenemos 1 por menos 1, que nos da como resultado menos 1, y a esto le voy a restar, siempre vamos a restar la cruzada de la determinante. En este caso, lo que voy a restar es el producto de 2 por 3, que en este caso es 6. Notarán ustedes que el resultado de 2 por 3 fue positivo, así que lo protejo con paréntesis para separarlo de este menos. Este menos siempre va a ir en el estudio del determinante. Sin embargo, sabemos que cuando rompa este signo de agrupación, este número va a quedarme a negativo. Entonces, para que tú evites confusión, vamos a pensar en lo siguiente. La determinante y su valor después del menos, siempre va a cambiar de signo. Así que si en este caso yo obtuve un signo positivo, el resultante va a ser negativo, y viceversa. Si hubiera tenido un resultante negativo, él va a pasar a ser positivo. Si nosotros hacemos esta reducción, rompiendo signos de agrupación, tenemos menos 1, menos 6, y al ser signos iguales, sumaré sus valores. En este caso, el resultado será menos 7. Así que la variación, la delta o la determinante para las soluciones, será igual a menos 7. Vamos a coleccionar este resultado, y ya veremos qué pasa con los demás. Bien, recuerden que nosotros hemos calculado a la variación de solución, como la colección de los valores de X y de Y. El movimiento que voy a hacer a continuación, implica hacer una sustitución. Podemos visualizarlo como si estuviéramos en un partido de fútbol, en el cual X está ubicada en esta posición, y va a ser sustituida por solución. Si yo hago este cambio, lo que voy a obtener a continuación, es que solución va a entrar al campo de juego, a ocupar el lugar que tenía la X. Por lo tanto, puedo decir que la variación o la delta de X serán iguales a la colección de valores de solución. Recuerden que a solución lo llamamos a los coeficientes, a los números que estaban al lado derecho de las expresiones del sistema, y a los valores de Y. Los valores de Y siguen ocupando este lugar, no se movieron durante la sustitución de jugador. Vamos a escribir entonces los valores para solución, que son 4 y 5, y los valores para Y, que son 2 y menos 1. Les recuerdo, hijitos, que estos valores que tenemos acá los extrajimos de los coeficientes de la expresión en el sistema de ecuaciones tal cual. Ahora vamos a operar las multiplicaciones. Tenemos 4 multiplicado por menos 1, que me da como resultado menos 4, y 2 por 5, que me da como resultado 10. Recuerda que nosotros ya habíamos convenido en que el resultado de la segunda operación siempre iba a cambiar de signo, así que voy a colocar lo negativo inmediatamente. Mi resultado fue positivo, así que cuando le pongo el menos, pasa a ser negativo. Este menos siempre va en la determinante. Tengo términos que tienen el mismo valor, por lo tanto sumaré sus valores absolutos. Y decimos que menos 4 menos 10 me entregan como resultado para la variación, la delta o la determinante de X, que es igual a menos 14. Coleccionaremos este valor aquí organizadamente y vamos a ver qué pasa con la última delta, con la última variación que correspondería a la letra Y. ¿Recuerdan cómo estaba organizado al principio de la operación? Decíamos que la letra de solución era igual a la colección de los valores de X y de Y. Cuando digo los valores, hago referencia a los coeficientes, tal cual lo hemos venido explicando. Digamos que ahora la sustitución en este partido no la voy a hacer en X, sino la voy a hacer en Y. Es decir, Y sale de esta posición y solución va a tomar ese lugar. Lo que tenemos entonces es el resultado o la representación de la determinante para la letra Y. En este caso, la variación, la delta o la determinante de Y estará determinada por la colección de los valores que corresponden a X, que serían 1 y 3 y a solución, que serían 4 y 5. Vamos a colocarlos entonces y miraremos qué pasa. 1, 3, coeficientes de X, 4, 5, valores de solución. Operamos de la misma manera y decimos 1 por 5, me da como resultado 5. Aquí siempre va a venir un menos y 3 por 4, que me da como resultado 12. Fíjate que el resultado de 3 por 4 fue 12 positivo, pero al estar este menos acá, inmediatamente cambia su signo. Lo único que me queda por hacer es esta sencilla reducción. Los signos son diferentes. Este está positivo, no tiene ningún menos que me indique que es negativo, así que se asume es positivo y este 12 es negativo. Signos distintos restan sus valores, así que al número más grande le quitaremos el más pequeño, en este caso a 12 menos 5, me da como resultado 7 y el signo del resultado, muy importante, me lo va a entregar el número con mayor valor absoluto, entre 5 y 12. Quien tiene mayor valor absoluto es 12. 12 se encuentra negativo, por lo tanto, el signo del resultado será también negativo. De esta manera, tengo la delta, la variación o la determinante de Y que resulta ser igual a menos 7. Vamos a coleccionarla entonces aquí con las demás y empezaremos a proceder para hallar la solución de este sistema de ecuaciones. La solución hallada por determinantes resulta ser una operación bastante sencilla si la comparamos si la comparamos con los demás sistemas de resolución de ecuaciones de 2 por 2, inclusive de muchas más variables. Si nosotros quisiéramos hallar el valor para X de este sistema, el valor estaría determinado por el cociente o la división entre la variación de X y la variación de solución. de la misma manera con el valor de Y. Y estaría determinado por la variación la delta o la determinante de Y también sobre la delta o la determinante de la solución. Rápidamente vamos a hacer el reemplazo en ambas expresiones. Así que para la primera tendríamos lo siguiente. ¿A cuánto corresponde la variación o la delta de X? Corresponde a menos 14. Lo ponemos acá y lo vamos a dividir sobre el valor que corresponda a la delta de solución que en este caso lo tenemos acá como menos 7. Si nosotros hacemos esta división entre menos 14 y menos 7 tendremos lo siguiente. Menos dividido menos me entregan resultado positivo y 14 dividido 7 me darían como resultado 2. Ya tengo el valor de X. Vamos a hacer lo propio ahora con Y para hallar su valor. ¿A cuánto corresponde la determinante o la delta de Y? Corresponde a menos 7 y la delta de solución ya la vimos y la manejamos en la ecuación de arriba es igual a menos 7. Si hacemos este cociente de esta división menos dividido menos me entregan resultado positivo y 7 dividido 7 cualquier cantidad dividida por sí misma me da como resultado 1. de esta manera hemos llegado rápida y directamente a la solución de este sistema en donde sabemos ahora que X es igual a 2 y que Y es igual a 1. Vamos a comprobarlo entonces reemplazando estos valores en cualquiera de las dos expresiones. En este caso podríamos hacerlo con la expresión cariñosamente conocida como la número 1. decimos entonces X más 2Y que es igual a 4. En este punto ya no voy a decir X voy a decir 2 que fue el valor que haye para X y ya no voy a decir 2 por Y sino que eliré 2 multiplicado por el valor que haye para Y que en este caso es 1. Dejo el producto indicado protegiéndolo con paréntesis. 2 no le dice nada 2 por 1 o 2 el resultado será positivo así que tengo que 2 más 2 es igual a 4 y efectivamente 4 es igual a 4 con lo que sabemos y confirmamos que la solución descubierta o hallada por el método de terminantes resulta ser la solución correcta para este sistema. De esta manera hijitos míos terminamos con el repaso con el estudio con el material de apoyo en el cual hemos visto 5 métodos de resolución de sistemas de ecuaciones o de ecuaciones simultáneas de primer grado con 2 variables tenemos el método de igualación el método de sustitución el método gráfico que se lo tenemos considerado como geometría el método de reducción y este último que es el método de determinantes continuaremos ejerciendo el material de repaso para que ustedes lo tengan de referencia hasta una próxima oportunidad hijitos míos chau chau